Música Pues venga, vamos Pues nada, a disfrutarlo Ya te digo Madre mía, que pedo, lleva a esta gente ¿Dónde irán? Vamos, tronco ¿Dónde estamos esto? Esto, con una papelera, no va a ser uno guarro Mira a ver, ¿es ahí? Yo creo que es ahí, ¿no? Flipate, no pone nada, pero hay luz, tío Ya que hemos llegado hasta aquí, tío, hay que ser lo que yo quiera Pues ya encima